La riqueza de la música kuyana reside en las guitarras, ¿no? Lo que hemos tratado o intentado con Fernando es como amalgamar un poco más lo que es la instrumentación con la lírica, que eso lo logra Fernando sobradamente. Entonces hemos trabajado eso bastante bien, digamos. Entonces, bueno, la riqueza está en las armonías y en la palabra, ¿no? Esta noche vamos a presentar parte de nuestros tres discos. Esto es Celador de Sueños, Pulpa y Tinto, y adelantar algunas canciones del próximo disco. Hemos elegido unas canciones que recién armamos, unas canciones nuevas, canciones de los tres discos, que una es Resto del Cielo, que fue la primera canción que hicimos juntos. Después otra canción que se llama Cantan. Y también una canción así, antológica, con un referente mendocino kuyano, que es nuestro maestro del Pío Amaya. Así que vamos a hacer ahí... Vamos a compartir con él... Póngale por las hileras, vamos a hacer. Salimos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. No, que padre. Buenas noches. Bienvenidos. Ando pensando en ella Porque mi vida no se encuentra Ando queriendo verla Porque mi nombre no se encuentra Porque mi nombre no se encuentra Yo ando pensando siempre en ella Voy corriendo sin sueños Porque mi vida está en la huella Voy queriendo encontrarla Es que mi norte anda con pena Y es que mi norte anda con pena Yo ando pensando siempre en ella Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Mi amor no puedo encontrarla Y no puedo encontrarla Sigo como un suspiro Porque mis días van con ella Sigo y voy mal herido Por al ladito de la sequía Por al ladito de la sequía Yo ando pensando siempre en ella Ando esperando verla Porque mi vida no se encuentra Ando queriendo verla Es que mi norte no se encuentra Y es que mi norte no se encuentra Yo ando pensando siempre en ella Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Mi amor no puedo encontrarla Mi amor no puedo encontrarla Pensando en ella Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias Y no puedo encontrarla Si te vas, camino escondido de la eternidad, si te vas, camino perdido, te diré a buscar. La estación está vacía y el cielo se parte en dos. Los ojitos de la fiebre quemando velas al sol. Si te vas, camino escondido de la eternidad, si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias, muy amables. Saliendo de un rincón Cerca de la estación Los dos perros se dan Una vuelta y no más Se abre un tajo al anochecer Sin querer se los ve Adran solos a algún lugar Dan un susto y se van Vuelta por el cordón Salen tras un camión Entre la gente van Sueltos sin vacunar La perrita los ve pasar Desde un fino collar Y ellos corren sin patinar Con la tormenta atrás Cómo corren los dos perros Bajo el agua cero Bajo el alivión Cómo cruzan la avenida Los autos encima Rumbo a la estación Cómo corren los dos perros Bajo el agua cero Bajo el alivión Cómo cruzan la avenida Los autos encima Rumbo a la estación Vamos viejo Salen por el cordón Salen tras un camión Entre la gente van Sueltos sin vacunar La perrita los ve pasar Desde un fino collar Y ellos corren sin patinar Con la tormenta atrás Los del taller atrás Los del taller atrás Ven los dos chocomal Con un cuchillo van Juteando sin parar Las perritas los ven pasar Desde un fino collar Y ellos corren sin patinar Con la tormenta atrás Cómo corren los dos perros Bajo el agua cero Bajo el alivión Cómo cruzan la avenida Los autos encima Rumbo a la estación Cómo corren los dos perros Bajo el agua cero Bajo el alivión Cómo cruzan la avenida Los autos encima Rumbo a la estación Eso Muchas gracias Gracias Hay un trabajo Meramente De respeto Y admiración mutua Pero el trabajo Más o menos Para tipificarlo Es que yo hago la música Los arreglos Se los paso Pone letra Lo canta Y a partir de ese momento Evaluamos juntos Lo mejor que le haga la canción En este caso Venimos con banda Que es también la posibilidad De desarrollar Las canciones De los discos anteriores Que están pensados Para una banda Yo conjugaría el sonido Como puntualmente De música cuyana A partir de lo que comentaba Tilín De desarrollo De las guitarras Que son fundamentales Y en esta oportunidad Incorporamos también Un baterista Y un bajista Entonces ese sonido Ya lo lleva Hacia un lugar más rockero Hacia un lugar más folk rock Los ojos de los niños Cuando el mundo los disfraza De cautivos Los ojos de los niños Cuando el mundo los disfraza De cautivos Manita de bulón Vende estampitas de cartón Entre los rostros de noviembre Y Andrés se fue Y Andrés se fue Una noche de tormenta Cuando el viejo Le iba a dar Los ojos de los niños Cuando el mundo Los disfraza De cautivos Los ojos de los niños Cuando el mundo Los disfraza De cautivos El par de enanos Con los chumbos En la mano Mientras ven Que al otro hermano Lo balearon mal Los hijos del olvido En Cali Arrepentidos Porque Dios No los vino a buscar Los ojos de los niños Cuando el mundo Los disfraza De cautivos Los ojos de los niños Cuando el mundo Los disfraza De cautivos Nena de bulón Vende estampitas de cartón Entre los monstruos Entre los monstruos De noviembre Y Andrés se fue Una noche de tormenta Cuando el viejo Le iba a dar A los ojos de los niños Cuando el mundo Los disfraza De cautivos Los ojos de los niños Cuando el mundo Cuando el mundo Los disfraza De cautivos Los ojos de los niños Cuando el mundo Los disfraza De cautivos Los disfraza De cautivos Que sueñan sin más nada Canta el día Canta el alma En algún lugar Cantan los linderas Cantan uvas Las hileras Cantan grises Las tormentas Cantas Cantan los gorriones En la espera Cantan Deja la tristeza Afuera Cantan los caminos El reguero Los espinos Cantan lluvias Canta el resplandor Cantan los que cantan Los que sueñan Sin más nada Canta el día Canta el alma En algún lugar Cantan Con el cielo En la garganta Cantan Con el río En la montaña Cantan Con el fuego Que se prende En algún lugar Cantan Cantan Los que cantan Los que sueñan Sin más nada Canta el día Canta el alma En algún lugar Cantan Los linderas Cantan Uvas Las hileras Cantan Dices Las tormentas Cantan Cantan Los gorriones En la espera Cantan Dejan la tristeza Afuera Cantan Con el sol En la garganta Cantan Con el río En la montaña Cantan Con el fuego Que se prende En algún lugar Cantan Cantan Los que cantan Los que sueñan Sin más nada Cantan El día Cantan El alma En algún lugar Cantan El alma Otra Gracias Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melezca Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melezca Que hacen dar vuelta la cuja, en subiendo a la cabeza Que hacen dar vuelta la cuja, en subiendo a la cabeza Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras Y canta mi refranera coplera, de tu rimero el embero Esa musa pueblera vinera, dentro de los viñateros La canción de los juglares, de las puyas los viñares La buena Ahí va compadre ¿Qué es eso que llaman agua? Descoloridad y sin gusto Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto La amistad de vino nuevo, ser amigo al vino viejo Para sentirles el gusto, y hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto, y hay que aguardar algún tiempo Y canta mi refranera coplera, de tu rimero el embero Esa musa pueblera vinera, dentro de los viñateros La canción de los juglares, de los cuyanos viñares Tocar acá en el CSK es maravilloso El lugar es increíble Y la posibilidad de que la gente venga de forma gratuita A escuchar en los grupos, viste, está buenísimo Cuando alguien te canta una canción es como una ofrenda Es como una caricia al alma Yo lo tomo como que es una ofrenda de amor y de generosidad De aquel que te canta una canción Como muy fuerte, muy emocionante Y trae agüita, Lucio, viste Digo, este va a parecer con un vino No, 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 se trajo un agüita Ya va a venir Pero bien que me la pediste Sí, sí, sí Buenas noches Rueda envuelta Canta Sigue al viento Baila Sobre la hojarasca Que se esparce en nada Esta tonada Se reflejó Camino a Maipú Suelta en el aire Sabe silbar Pa' pasar el rato Los muchachos Vuelven al bar Pa' tomarse un trago Casi sin rasgarse Se esconde la tarde Llegando octubre Viaja el amor Se pone a cantar Esta tonada Que descubrió Camino a Maipú Gira en vuelta Canta Canta Sube al cielo Baila Baila De regreso a casa Despuntando el alba Esta tonada Esta tonada Se difundió Camino a Maipú Camino a Maipú Sube al éxito Música Sube al viento Suelta en el aire Sabe silbar Música Va a pasar el rato Música Los muchachos vuelven al bar Pa' tomarse un trago Y en la prima llegará Sabe que la esperará Llegando octubre viaja el amor Se pone a cantar Esta tonada que descubrió Camino a Maipú Camino a Maipú Como el circo de un pueblo Tu amor se irá Como el miedo al infierno Tu amor se irá Naufragar Como un barco en invierno Tu amor se irá Como luces de neón Tu amor se irá Todo el vacío De esta ciudad No pudo atarte Todo el sonido De este lugar No pudo atarte Como el grito del viento No pudo atarte Tu amor se irá Tu amor se irá Todo el vacío De esta ciudad No pudo atarte Todo el vacío De esta ciudad Todo el vacío No pudo atarte De esta ciudad No pudo atarte No pudo atarte Todo el sonido De este lugar No pudo atarte No pudo atarte No pudo atarte No pudo atarte Aplausos El reguero en la ciudad La memoria del temporal Fango espeso echando a andar Y esa sombra que siempre está Pelotas detrás Con el miedo al lado Pelotas detrás Sueño en el vacío Bruma y tanto frío Sueño en el vacío Con los perseguidos Pelotas detrás Con el miedo al lado Pelotas detrás Una santa que se perdió En un gran basural Una vida que nunca vio Como prende un rosal Pelotas detrás Del padre Corre con el pat Pelotas detrás Sueño en el vacío, bruma y tanto frío Sueño en el vacío, con los perseguidos Pelota de trapo, ayayay Con el miedo al lado, ayayay Pelota de trapo Ayayay Muchas gracias 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 Si te matan libertad, todo lo que te envenena El amor puede salvar, una guerra a tanta muerte El amor puede salvar, los sueños rotos de la gente El amor puede salvar, el brillito que nos queda Todos los que ya no están, y lo que se quedó afuera El amor puede salvar, a las almitas en pena El regreso de un lugar, y el camino que nos queda El amor puede salvar, una guerra a tanta muerte El amor puede salvar, los sueños rotos de la gente Los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente Los sueños rotos de la gente ¿No? O Bob Dylan, en mi caso En general el rock argentino Yo vengo más de ese palo La mía es mucha guitarra Tito Francia Y mucho folclore Folclore cuyano Palorma para mí es como Metálica, viste Siempre traté de nutrirme y de buscar En mí esa necesidad de investigar y de apreciar Distintas músicas ¿No? Dale Léa Ta, ta, ta Ahí va Saliendo para el lado de las catitas Saliendo para el lado de las catitas Los alamos, el campo, una empanadita Los alamos, el campo, una empanadita Ahí va Léa ¡Vamos! 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 Siguiendo los acordes de un guitarrero Siguiendo los acordes de un guitarrero Los chocos a lo lejos ladran al cielo Dos chocos a lo lejos ladran al cielo Mirando como bailas en las hileras Solito me has dejado en las trincheras Gracias 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 A mis años tropecé Con unos ojazos pardos A mis años tropecé Con unos ojazos pardos Y lo colgué a San Benito Pa' que se hiciera en un ar Y lo colgué a San Benito Pa' que se hiciera en un ar Fuerte, Tilín Eran ojos orientales Sombríos y puñales Que me ataron a su boca Pa' que probara el veneno Que me ataron a su boca Pa' que probara el veneno Así empezó Mi padecer Se me han pegado por el ojo Esos ojos de un querer Por hacerme el todo viejo Caí preso de un querer La abuela A ver el grito a su piano Cuando conocí esos ojos Me encomendé a la prudencia Cuando conocí esos ojos Me encomendé a la prudencia Y ahora yo los adoro Sin medir las consecuencias Y ahora yo los adoro Sin medir las consecuencias Ojos negros y hechicé Aunque alumbró mi ansiedad Pero si se van me dejan En horrible oscuridad Pero si se van me dejan En horrible oscuridad Haciendo las panas Así empezó Mi padecer Se me han pegado por el ojo Esos ojos de un querer Por hacerme el todo viejo Caí preso de un querer Grandioso Pío Mayda Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso El maestro Pío Mayda Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Perú Fortale Verde el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte elabilidad Fue Fuerte el aplauso Fuerte elma Fuerte el aplauso Quiero Fuerte cuando Fuerte el aplauso Geniuses Me dormí, desperté, dibujaba chilenitas en el suelo, no me fui, me quedé en un barrio de los cien porteños, si navegar es preciso, es mejor que se ha combinado, la ilusión, el amor, resistiendo entre los asesinos, don Mamón, don Cabrón y la cara de los cuentos chinos, si navegar es preciso, es mejor que se ha combinado. Si navegar es preciso, es mejor que se ha combinado, el reloj se paró, y los zombies se van de parada, la ciudad no durmió, y su cara se ve trasnochada, si navegar es preciso, es mejor que se ha combinado. Me dormí, desperté, dibujaba chilenitas en el suelo, no me fui, me quedé, en un barrio de los cien porteños, si navegar es preciso, es mejor que se ha combinado. Sin austragar es preciso, es mejor que se ha combinado. Sin austragar es preciso, es mejor que se ha combinado. ¡No! ¡Ahora sí! ¡Gracias, compadre! ¡Muchísimas gracias! Celador de Sueño Celador de los Sueños, déjame entrar Celador que levantas las manos para bailar Ay, chinita, no llores Vamos pa' Licho Cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Celador de Sueños, haceme bailar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar Celador de Sueños, haceme cantar Negro, haceme cantar Negro, haceme cantar Celador de Sueños Celador que levantas las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quieren cumplear Ay, chinita, no llores Vamos pa' Licho Cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Gracias por venir Gracias por venir, amigos Estamos muy emocionados Celador de Sueños, haceme bailar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar Celador de Sueños, haceme cantar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar ¡A ver! A ver, de a ver Vamos, sí Celador de Sueños, haceme bailar Negro, haceme bailar Negro, haceme bailar ¡Arriba! Celador de Sueños, haceme cantar El amor hacen levantar Pero allí me encanta Pero allí me encanta Si el amor es el amor Yo quiero soñar Dame el beso, papá Que lo hay y obstacles A ver lo que dices Si el amor es el amor Hace levantar Pero allí me encanta Eso ¡P übers! Si elador de sueños hace me bailar, pero hace me bailar, pero hace me bailar. Si elador de sueños hace me cantar, pero hace me cantar, pero hace me cantar. Si elador de sueños hace me bailar, pero hace me bailar. Muchísimas gracias. Me amaron. Gracias. 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 Gracias.